El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 25 de Octubre la Iglesia conmemora a los Santos Macabeos Etimológicamente significa fuerte contra el adversario, viene de la lengua hebrea Si queremos más información acerca de esta familia, debemos ir a la Biblia, leer y meditar los dos libros titulados de igual modo En el caso de los mártires macabeos es bastante interesante, ya que en tanto que pertenecen al Antiguo Testamento No son propiamente mártires de Cristo, a no ser indirectamente como testigos de la verdad, la justicia y la ley divina Sin embargo, la tradición cristiana en general los ha sentido como no mártires indirectos, sino como mártires en sentido propio En el segundo libro, en el capítulo 7, se habla de cómo prefirieron dar su vida por Dios antes que ofenderle Su madre fue un ejemplo fuerte para sus siete hijos, vio morir a cada uno y tuvo palabras consoladoras en esos momentos de cruetad Animándolos a que murieran por el Dios verdadero El rey que reinaba en aquel tiempo era Antíoco, le tenía odio a los verdaderos judíos Ante las amenazas de cómo iba a matarlos y de su forma horrible, la madre le contestó El Señor cuida de nosotros y está presenciando lo que sucede Siempre se cumplirá lo que prometió Moisés Dios se complace de sus amigos Fueron siendo asesinados uno tras uno, ya con el quinto hijo El joven le dijo al rey Se imagina que porque tiene un alto puesto de gobierno puede hacer todo lo que se le antoja Pero no crea que Dios ha abandonado a quienes pertenecemos a la verdadera religión Ya verá que pasado un poco de tiempo, nuestra santa religión triunfará Mientras que a ustedes les sucederán cosas muy desagradables El sexto hermano dijo No se hagan ilusiones Los que combaten contra la religión del verdadero Dios Pensando que nada malo les va a suceder por todo esto A nosotros nos sirven estos sufrimientos para poder pagar nuestros pecados Pero a los que luchan contra Dios les esperan males espantosos Cuando llegó el hijo menor El rey pensaba que se iba a ablandar Le hizo muchos regalos para atraerlo Entonces intervino su madre y le dijo Hijo, ten compasión de mí Por amor a tu madre no vayas a renegar jamás de la santa religión de nuestros antepasados Recuerda que estás obedeciendo al Dios que creó el cielo y la tierra No tengas miedo a este verdugo que te quiere quitar la vida del cuerpo Porque si perseveras fiel Nos encontraremos todos juntos con tus hermanos en la vida eterna del cielo Tras estas palabras lo mataron Y a continuación a la madre de todos ellos Feliz familia que en un solo día conquistó el reino de los cielos Proclamando con valor que es preferible morir antes que renegar de la verdadera religión La que nos enseñaron nuestros antepasados Cada día haz algo que tenga el sabor de amor y de servicio A quien no te lo pida Hoy 25 de octubre también la iglesia recuerda A Santa Tabita, San Bernardo Calvó, San Gudencio de Brescia, Santos Crisanto y Daría A Santa Tabita, San Gudencio de Brescia, Santos Crisanto, San Gudencio de Brescia, Santos Crisanto y Daría Gracias por ver el video